Bueno, se restableció la comunicación. Adolfo, Fito, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Arnoldo. Tenemos ahí pájaros en el alambre, mano. Sí, yo creo, supongo que sí. Los temas son álgidos. A ver, ¿con qué empiezas? Bueno, pues yo ya creo que el Congreso del Estado está confundiendo lo que es autonomía con libertinaje. Bueno, la universidad también, ¿no? Y la misma universidad, o sea, eso es lo más preocupante, ¿no? Que la... Voy de acuerdo que la universidad... Digo, no lo justifico. Voy a aceptar que la universidad esgrima que violentan la autonomía el hecho de que pretendan nombrarle el Congreso un contralor. A ver, Fito, pero déjame preguntarte algo antes de esto. En medio del clima que vivimos, donde todo mundo tiene algo que decir sobre la corrupción, no hay una historia que contar, esto tiene al país harto, tiene a los partidos políticos desprestigiados, tiene al gobierno de la república con la más baja popularidad de la historia, tiene a los gobernadores expuestos como nunca. No son las universidades los lugares donde debería, primero que ningún otro lugar, detectarse esto y actuar en consecuencia. Totalmente de acuerdo. La universidad de Guanajuato se vanagloria por ser una institución de vanguardia, se presume... Decía el rector emérito, Armando Olivares Carrillo, que debería ser un resonador potente, que detectara las más leves vibraciones en la sociedad y las fortaleciera y las reforzara, que creo que es lo que nos está pasando. Ya no te interrumpo, yo no más quería decir eso. Perfecto. Debería de ser punta de lanza, también para innovaciones, para prácticas, porque así lo pretende ser con los investigadores que tiene y en las investigaciones en las que está inmiscuida, así también pretende hacerlo y lo logra en muchos trabajos académicos que realiza y en la cátedra. Entonces, ¿por qué no hacerlo en un tema tan sensible, tan necesario y urgentemente que tiene que estar impuesto en la sociedad y en cualquier ente público, que es la rendición y fiscalización y transparencia de sus cuentas? Aquí, lo que pretendiera hacer es que la universidad está tratando de mal usar un concepto de autonomía que me extraña no haya quien dentro de la Universidad de Guanajuato les haya dicho discúlpenme, señores, el mandato constitucional de autonomía está bien claro y hablamos de ideas, hablamos de cátedra, hablamos de investigación, hablamos de impartición de ideología, pero no hablamos de un libertinaje o una autonomía en la asignación y fiscalización de los recursos, porque en ese momento pasaría a ser un ente no autónomo sino independiente y creo que ahí lo están confundiendo. Esta confusión se lleva al Congreso donde les compran esta idea y los diputados, no sé si por no pensar, no sé si por flojera, si por ya querer salir de vacaciones porque hoy es su último día de sesión, de plano les compran la idea y van a decir sí, señores, ustedes nombren al contralor. También es importante mencionar que pretendieron taparle el ojo al macho diciendo, señores, vamos a nombrar al contralor pero ahora de diferente manera. Ya no como se hacía antes que era el hecho de que fuese el rector quien discrecionalmente sugiriera al contralor y lo aceptara el Consejo General y ahora sea el Consejo General a través de una consulta pública quien logre nombrar. Bueno, la primera idea era que el Congreso lo nombrara. Pero lo primero era que el Congreso debería nombrarlo. Ya quedaron en una fórmula intermedia. Ahora, vamos a ver qué es hacia dónde, la tendencia hacia dónde va y la tendencia que tenemos que estar viendo, el parámetro de referencia tiene que ser el sistema anticorrupción. ¿hacia dónde van las medidas que está tomando, debería tomar ese sistema anticorrupción y cuáles van a ser esas implicaciones? Y la Universidad de Guanajuato como institución, como casa máxima de estudios estatal, como institución de vanguardia, tiene que elevar el parámetro. Porque imagínate que las universidades del país en sí empiezan unas a otras a cobijarse. A ver, la UNAM no entró, entonces yo tampoco, ¿no? Ni Guanajuato ni Zacatecas ni nada y se hurtan todas a los parámetros del sistema anticorrupción y siguen con su manejo. Las universidades que gastan un dineral en presupuesto público del que no dan cuentas, ¿no? ¿Tú cuántos miles de millones de pesos estamos hablando del presupuesto de la universidad? 4.500 millones de pesos, igual al municipio de León. Es exactamente igual. O sea, 35.000 personas se gastan lo que sirve para atender una urbe de 1.800.000 personas. Perfecto. Entonces, no estamos criticando el importe del presupuesto. Aclaramos, lo que estamos condenando es el hecho de la fiscalización que no es tan robusta como debería de ser y no está transparente como debería de ser. Por ejemplo, hoy la contralora de la Universidad de Guanajuato es una cercanísima colega y amiga del rector general. Claro. La licenciada Adriana de Santiago, incluso creo que son compañeros de generación. Bueno, entonces, ¿por qué no? Si lo eleva en la Universidad de Guanajuato y dice, ok, que lo quieren elegir el Consejo General al contralor, perfecto, vamos a emitir una publicación pública para que apliquen las empresas reconocidas o los profesionistas reconocidos para que sea el contralor, me parece perfecto, pero que las bases estén aprobadas por el Congreso del Estado. Pero tú te has metido a las páginas de transparencia de la Universidad de Guanajuato. ¿No? Pues sí, y la verdad... Son muy opacas. Dejan mucho que decir. Otro tema donde tampoco son vanguardia. No es vanguardia. La universidad no está mostrándose a la vanguardia en control presupuestal y rendición de cuentas, en transparencia, y te voy a dar otro dato, en derechos humanos tampoco. En derechos humanos tampoco son. Entonces, y no pretendemos inventar el hilo negro, porque si ya existen organismos autónomos, sí, reconocidos con su estructura independiente, con su gente independiente y todo, pero siguen reportando y fiscalizándose de una manera bastante acuciosa como es el Inegi, ¿por qué no utilizar y ven ese modelo de decir, señores, hay un contralor interno, pero aparte hay un contralor externo, porque aparte las funciones son distintas, el contralor interno ve ciertas cosas y el contralor externo ve otras cosas, ¿por qué la Universidad de Guanajuato no se apega a esa forma de trabajar y que sea la Auditoría Superior del Estado quien sugiera al contralor externo o el Congreso y que lo apruebe el Congreso? Bueno, pues ojalá avancen con este mecanismo que se les van a decidir mañana un poco y sobre todo que muestren voluntad de transparencia y voluntad de rendición de cuentas. Eso es lo que debería de ser porque bueno, queda mocha aparte de la función de la contraloría, nada más teniendo un contralor interno queda mucho, es una sola parte porque el contralor interno sus funciones principales están enfocadas al interior, al cumplimiento del reglamento, a la asignación de los recursos ya presupuestados y bla, y al control y esto y lo otro, pero eso es totalmente muy diferente a estar observando por el contralor externo las buenas prácticas en cuestión y el cumplimiento de toda la reglamentación y legalidad que marca la transparencia y el registro de cuentas que debe tener cualquier ente que reciba dinero público y estamos hablando de sindicatos y estamos hablando de instituciones del que quiera que reciba dinero público está obligado a presentar por ley cuentas. Vamos a ver qué pasa Fito. En lo demás cómo ves el avance del sistema estatal anticorrupción que espinita te queda después de por ejemplo lo que pasó en el tribunal de lo contencioso que será el tribunal de justicia administrativa. Bueno, pues está dejando mucho que desear o sea, está dejando mucho que desear que se filtren auditorías y que se utilicen auditorías para venganzas políticas y vendetas. Se está dejando mucho que desear que se filtren auditorías para poder eximir de cualquier pecado a cierto personaje que encabeza el gobierno del estado y que se supone que hicieron bien las cosas en un tema condenado a nivel nacional y que tenga que ser la auditoría superior de la federación quien empiece a traer las cosas para poder dejar en claro algo que no está haciendo el papel en Guanajuato. ¿A qué vamos? A que el sistema está flaco es endeble y no tiene la robustez que requiere para poder hacer frente a las demandas que está exigiendo la sociedad que es transparente rendición de cuentas. Muy bien. Fito, te voy a dejar porque fíjate que vamos a un enlace urgente ya desaforaron al regidor de Guanajuato Julio César García Sánchez el presunto agresor de una mujer que en ese momento era su pareja en un largo largo proceso que pasó por los tres poderes y que ya finalmente el legislativo le quitó el fuero a este regidor para que sea juzgado. Tenemos la noticia en este momento y vamos a ir a ver qué pasa en Guanajuato Capital. Pero gracias, no nos escuchamos ya hasta el 2017, la segunda semana del año estaremos aquí revisando pues cómo se vienen las cosas, ¿no? Así es, va a ser muy ágido un año político. Les deseo lo mejor, que tengan muy buenas fiestas y felicidad en compañía de sus seres queridos a todos los que nos atienden y escuchan el programa, a ustedes, a todos los miembros de Zona Franca. Gracias. Y debemos los tamales. Y debemos los tamales. Adolfo Ponce La Garza con su comentario como siempre crítico pero también comprensivo o que nos ayuda a comprender lo que ocurre en Guanajuato, en el Estado, en la Ciudad de León también. Y no lo enlazamos el día de mañana viernes porque estaremos como ya le dije en el Poder Judicial de Guanajuato en el informe de labores del presidente magistrado Miguel Valadez Reyes. Así que decidimos adelantar el análisis. Déjenme ir a una pausa para...